vamos a ver el primer aniversario de jb en atv el casting el cual se ve que me he comido el spoiler todo el elenco imita a uno de sus personajes así que va a estar divertido porque claramente jb sabe cómo hacerlo jb sabe cómo se tiene que interpretar ese personaje y vamos a ver qué tal el resto porque realmente el resto antes de trabajar con él han visto su programa y todo así que sabrán más o menos cómo se debe hacer ese mes me hubiera gustado salir porque estaría guapo pues nada dicho esto vamos a darle caña al casting jb jb Señoras y señores Esta bulla no es normal y no es por gusto Hoy cumplimos nuestro primer año en ATV Buenísimo Hoy tenemos en la parte del baile Una cosa que es un sorpresón Todos los programas de ATV Han traído a su representante para que baile ¡Ojo! Y encima tenemos un jurado de lujo Tremenda barra tienen, ¿eh? Estos dos jurados queremos agradecerle en forma especial Porque han venido desde Dubái Los hemos traído de su yate Del yate aquí al canal Bueno, pensando que hacemos Por el primer año nos reunimos Nuestra reunión de producción Y dijimos, bueno Por ser el primer año ¿Qué les parece si hacemos un casting Con los personajes del programa? Buenísimo Buenísimo Mira cómo baila, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ha sido difícil ¿Por qué no agarras la corneta y te la...? Te la metes, pues Uno, básicamente Ay, ay, ay Ha sido difícil escoger Hemos hecho una encuesta digital Y hemos recogido a ocho personajes Del programa Mira, ojalá sean los que están saliendo por la espalda Porque estaría muy bien ver Alguien imitando a Luis Miguel Estaría muy bien ver Alguien imitar a Kenji A Magali Estaría... A Mascali, perdón Estaría muy bien, ¿eh? Comenzamos con el primero Vamos a ver Qué tal lo han caracterizado Comenzamos con... ¡Arnold! ¡Arnold ha vuelto! ¿Cuál es mi personaje favorito? A ver La tía Gloria La tía Gloria Es muy top Arnold es muy top Kenji es muy top Luis Miguel es muy top Lizurratas me gusta también Porque es así rollo agresivo Me mola Y Pepa también Yo creo que estos serían mis favoritos Ahora que tengo así la memoria abierta Y que recuerdo Pero más o menos Yo creo que serían estos El resto Bueno Arturito No está mal Mascali tampoco está mal Pero, ¿sabes? Me gustan más los otros Incluso la paisana ¡Guau! Más o menos O lo ven más o menos En algo En algo Lo hace cachito es ¡La pepa! ¡Ay! Lo hace cachito además ¡Más o menos! Jajaja Adolfo Adolfo Chuima también Adolfo Chuima Ya la pepa ya Abuelito estás Jajaja Esto lo tengo que ver Con ustedes Mascaly metida Ojo ¿Quiere esa llanita? Jajaja ¡Eres llanoco! Me ha gustado Me ha gustado Se parece Arturito Lizuratas Lizuratas Yo digo Lizuratas No se porque Me sale Lizurata Y es Lizuratas Yo soy una mierda Concha tu madre La bicha Ya 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 Señoras y señores Vuelo pacho El siguiente personaje Vamos a ver La tía Gloria Ojo Es Dani Se parecen Ojo si eh Se parece bastante para mi eh Nada Oye te si esta dificil ah Quien lo va a hacer Bueno vamos a ver Luis Miguel Gabriela no? Si ¿Ves algo raro en mi? ¿Quién ha pedido el gringo cara? Ojo Arturito Ojo Arturito No lo hace mal eh Mucha playa pues hijito ¿Cómo que mucha? ¿Cómo que mucha playa? ¿Cómo que mucha playa tío? Está bien morochito Bien morochito eh No se la hagan ¿Qué es tu Chirilo? No调 Cirilo de Carrusel? De Carrusel El gran Cirilo No hay más, no hay más Ya están todos cremenos Ya va a faltar alguien, ¿no? Siempre han sido siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ya está cerrado, ya Falta uno ¿Quién falta? ¿Qué dice Chocho? ¿Que entre no? ¿Qué entre? ¿Qué entre? Si lo pide el Chocho Cuidado que el Chocho para mí es otra cosa, ¿eh? ¡Entre Kenji! ¡Oh, Kenji! ¡Ah, es Gabriela esta! ¿Quién coño es el Luis Miguel? ¿Quién coño es Luis Miguel? ¡Ahí está! Muy disforzada, Sara ¡Claro! ¡Así es Kenji! ¡Así es Kenji! ¡La Keiko! ¡La Keiko! Ya, anda para tu sitio ya ¡Ay, ay, ay! Don Luis Urataz ¿Qué pasa? ¿Que lo veo distraído? ¿Se le ha perdido algo? ¿Qué pasa? Señora, lo que pasa es que tengo que enviar unos archivos por internet a mi trabajo Y quiero un buen plan para que lleguen al toque ¿Qué hago? Díganme ustedes ¡Ay! Pues saltarnos la publicidad porque esto es una public tremenda para la movista ¡Ojo! El juego de la silla Empezamos bien, ¿eh? Sí, señores ¡Vamos! ¡Con el juego de la silla! ¡Hostias! Ella sale del chavito 4 Mira Vilches, mira Vilches Hace trampas Vilches, eh A tomar por culo Se viene un copyright en esta sección tremenda Cachito fuera a la calle Sí, Vilches es muy listo, eh Míralo como baila Y con la tontería de ir para adelante y para atrás Se queda unos segundos entre cada silla Y se asegura un asiento, el cabrón Víralo, se atrasa a todos Fijaros Bueno y ojo Caroline también, eh Ojo Caroline, es que entre que Vilches los para Caroline se va parando también Ahora nos meten una samba Tomás por culo Más cali eliminada Quedan dos sillas, tres personajes Oh esto cansa Música Aquí sí que hay copi Y después me decís que ¿Por qué no subo los bailes? Me cago en la puta De tu cara Por decir tu pelo Ey, me está caído Por ti con un vuelo Tía Gloria en la calle La tía Gloria eliminada Eliminada Tanto que está frío Kenji y tío Lissuratas Música Lissuratás Hostia, ¿por qué no coges otra canción? JB, por favor, no volváis a hacer eso ¿Qué hace Gabriela perreando a la silla? Ah, vaya cagadón Que sigue eliminada Gana el tío Pancho Pancho, digo Lissuratás Lissuratás Llegó el momento esperado El concurso de los bailes Cada uno de los personajes Viene con un representante De los programas de ATV Estuvimos pensando ¿Quién puede ser el jurado? Y dijimos Tiene que ser un jurado de lujo Directamente Desde su yate en Dubai ¿Cómo que es su yate en Dubai? ¿Cómo? Señoras y señores Los hermanos Juan y Miguel Barbarán Expertos En moda, belleza Y sobre todo glamour Más conocido como Los hermanos paletazos No hay más canciones Con copierre por Dios bendito Venga, venga, venga Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Cómo están nuestros Aparichetes del Perú El mundo Around the world? ¡Oh, Dios! Han comido pólvora Creo, Ida, ¿no? ¡Está bien! He venido a la concerto Miley Cyrus ¿Sí? Traducido, por favor ¿Y no? Y no doy rating Miley Cyrus Nos hemos vuelto Miley Cyrus Lovers ¿Sí? 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 Vamos a ella ¿Y qué tal? Fabuloso Fantabuloso Un beso para la vigente Lorentana, por favor A toda la parte De la mazoría De nuestro bello Perú Y a Costa y Sierra Selva ¿Quién ve? JB En ATV Entonces, hoy día Ustedes van a elegir Al ganador de los bailes Con los representantes De todos los programas De ATV Va a estar bien ajustado Todo, como comprenderás ¿No? Ya ¿Qué ha pasado? No, tranquilo Todo ajustadito Lo que pasa es que He visto Que los chicos Han estado esmerando Han estado bailando Uno que otro De tus personas Ustedes han estado escondidos Yo lo sé Viendo los ensayos Todo, todo Todo hemos estado viviendo Son los que nos quisieron Coimear Ya tenemos mucha Conso por allá Y acá Imagínate Han intentado Darles dinero Tremendo Ya me contarán Entonces Pasan a la mesa Del jurado Los paletazos Me encantan Me encantan Estos chicos Me encantan Los paletazos Pabulosos Paso mal El premio Para el ganador El premio se lo lleva El representante del programa No el personaje Ojito, eh Señora Solo el representante Gracias A nuestros amigos De Super Team Super Team Un jabón Pepita Para ver Tu ropa La gente Qué malagradecido No se debe ver El regalo Lo de menos ¿Qué? ¿Sabes qué? Eliminada Toma por culo Bueno, la otra Señoras y señores Gracias a Super Team Un televisor De última tecnología De más de 50 pulgadas Pero si no tengo pared Para que me quepa eso En casa ¿Cómo diantres meto eso? Es un home cinema Directamente Gigante, gigante, gigante Bueno Entonces Comenzamos Con Arnold Buenísimo No 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 Señora He venido con la burraca De Magali Te ve la firme Ah, ya Tú El representante Que te acompaña Es el representante De Magali Te ve la firme Exacto Ya ensayaste Ya estamos Ya estamos Ya Ahora si tienes que bailar Dijito Porque tenemos Un jurado muy estricto Esa tele Se va hoy día Con la burraca Ah, la tele Se va con la burraca Sí Seguro De todas maneras Bueno ¿Qué hace? Está perreando la tía Gloria Mentira Por favor La burraca Gracias Está perreando la tía Gloria Tremendo Yo soy fanático Del segmento De este programa Adoro a Dayana Adoro a todo El grupo en general Carlos Vilches Es mi platónico Mi crush ¡Ojo! Pero Es la primera vez Que le veo A este negro Fabuloso Bailar ¿Qué? ¿A este negro Fabuloso? ¡No! Me cago en la leche Ah, bueno También conocí a Joao ¿Verdad? También conocí a Joao Conocí a Joao Gente Joao Muy buena gente Me reconoció Eso es un detalle Joao me reconoció Que lo sepáis Me reconoció Me dijo Hostia, tú eres el español ¿Verdad? Sí Y yo sí Soy el español ¡Soy el español! ¿Te imaginas? Pero sí, sí Me reconoció Joao Es verdad Yo divino Primera vez que le veo bailar bien Porque siempre te dices Que lo hagas Sacar, lo hagas Sacar Yo espero que lo saques Para que venga a beso ¡Aguau! ¡Aguau! Tiene que haber Tiene que haber Veracidad Objetividad Por todas las cosas Ya Por gusto No Entonces ya está listo Con su paletazo Completamente Se lo traje Está aquí Ojo ¿Qué cojones? Vamos entonces Con el paletazo Del Paletazo a la una Paletazo a las dos Y su Super mega hiper Son gemeros Hasta el punto Que tienen La misma Tonalidad de voz Tremendo ¡Ajá! ¡El paletazo! ¡Ajá! 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 Un punto ¡Ajá! ¡Ajá! Un punto Un punto Y todavía Un punto Y en duda Todavía El punto Está en duda Se ha ganado Un punto Y con duda Eso es lo que yo leo Lo quería Vamos con la pepa ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Qué cosa? Ojo Ojo a la pepa ¿Qué cojones es esto? ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ah! ¡Va a estar en Caraballo también! ¿Cómo te llamas hijito? Hola tía Gloria Me llamo Billy ¿Billy? ¿Billy? He venido con mi padrino Peppa Ya ¡Ah! ¿Dónde está mi gente? ¡Talleres! ¡Ah! ¡Dónde está mi gente! La Peppa con el representante de escenografía y montaje ¡Bravo! Es Es un empleado de ellos ¡Ja, ja, ja! ¡Tremendo! A ver el baile carece Bueno, no los han cortado al menos ¡Ja, ja! Pero, pero ¿Esto qué es? ¿Esto es el equipo de montaje? ¿O es una orquesta? ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! Así no se va el, eh? ¡El jurado! ¡Opina! ¡Hay riesgo! ¡Hay riesgo! ¡Pues no se ríe! ¡Pues han venido a reírse! ¡Aquí el jurado tiene que trabajar! ¡Pues hijito! No, lo que pasa es muy... es muy bonito ver el arte que el chico desprende de su cuerpo toda esa intención pero no, no, no no hay config... parece un iPhone desconfigurado ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que un iPhone desconfigurado? ¡Ja, ja, ja! Un iPhone desconfigurado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero yo creo que yo creo que unas buenas clases primero de aprender a caminar el chico parece que tuviera dos planes ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Pero estos ¿Cómo van, no? ¡Ja, ja, ja! Si hubiera si hubiera un premio al esfuerzo humano sobrehumano hubiera ganado ¡Ja, ja! Pero vamos a ser sinceros que Pepita no te ayudó tu coreógrafo ¡Pero qué estás hablando! ¡No, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No os damos más! ¡Baila, beba! ¡Vamos con el paletazo! Paletazo a la una Paletazo a las dos Paletazo a las dos Paletazo a las tres ¡Archi, re! ¡Paletazo! ¡Tengo fe, tengo fe! ¡Tres! ¿Pero este por qué pone todo el rato interrogantes? Bueno, no lo veis ¿Pero por qué pone interrogantes todo el rato? No lo entiendo ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Pasa, ácido! ¡Anda, anda para allá! ¡No vemos el carabarillo! ¡Señoras y señores! ¡Más cali! ¡Ah, eh, eh! ¡Más cali! ¡Pasa! ¡Señora, que estás bueno! ¡Yo traje... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya se están partiendo el culo ¡Oh! ¡Algo va a pasar! ¡Ay, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo traje a mi sobrino, señora! ¡Alica de mi cobrero! ¡Ya! ¡Pero a qué programa representa, pues! ¡Trabaja, trabaja con... Lo que pasa es que está acá ADN. ¿Qué? ¡Trabaja en Andrea! ¿Ya? ¡Ah, de Andrea! ¡Represente del programa Andrea! ¡Ah, de Andrea! ¡Donde aprende a hablar, pues, hoy! ¡Donde vieron... Si las prótesis hablas mal, imagínate con esas cosas ahí. Es el representante de Andrea. Del programa de Andrea. Así es. ¿Ya? ¿Y qué tal baila? Se mueve espectacular. ¿Qué? En el baile, señora. One moment in baile, dancing. ¿A dan? Sí. Ya. A ver, por favor, el representante de... Nombre completo, por favor. Jefferson Marino, Alarcón. Y venga a representar a la producción de Andrea. ¿Qué tal es la experiencia de ensayar con Diana? Más o menos. Ahí, ahí. Más o menos. Ahorita verán, verán los ensayos. Bueno, entonces... Vamos a ver... Chicos. Primero tienes que darnos tres segundos para colocarnos bien. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ah, van a ponerse una posición. A tu señal. Ah, ya, para que encajen bien la... Ya. A tres segundos de... A tu señal. Entonces, a tu señal ya yo... Ya. Más Cali y el representante de Andrea. Ey, 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 ey. Oye, ¿qué pasa? ¿Ah, ya? Ya. Ya, cachono. Ya, señora. Música para... Ya enganchó, dice. Uy, 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 uy. Tremendo. Cuidado, cuidado, cuidado. No se vio, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Cuidado, cuidado, cuidado. No se vio, ¿no? No se vio, no se vio, no se vio, no. ¡Ay, Dios mío! Se vio... Se vio, se vio, se vio, se vio al confetti. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero se están peleando ahora por el chico? ¿Pero qué cojones? ¿Por qué saca al otro todo el rato el interrogante? ¿Cómo que 45? ¿Pero es el jurado? ¿Pueden poner de repente después 67? Hay 5 cifras, 5 códigos ¿Y una preguntita? ¿45 es lo que calza o qué cosa es? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, es la nota! ¡Eh, perdón! ¡Por faltar el respeto al compañero! ¡No, no, no! ¡Es divertido! ¡Programa divertido! ¡Eh! ¡Programa divertido! ¡No sabe usted lo que he traído! ¡Ahora sí le digo la verdad! ¡A ver, te voy a dejar el perrito ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argare tu perrito! ¡Argare tu perrito! ¡Te agarro tu muñeco! ¡Ya! ¡Está casada! ¡Está casada! ¡Está casada! ¡Está casada! ¡Le voy a explicar! ¡Recién casada! ¡Es no! ¡Juanita ya! ¡Ya fue! ¡Ah, pero hace rato! ¡Ya! ¡Traigo las verdaderas piernas de ATV! ¡Las verdaderas piernas! ¡Las piernas torneadas lindas! ¡Es reportera de todos los programas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se casaron! ¡El día de su matrimonio! ¡El día de su matrimonio! ¡Sí! ¡Que ha sido hoy! ¡También lo ha estado reporteando! ¡Sí! ¡Allá mismo ha reporteado su matrimonio! ¡Sí! ¡Señora! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah! ¡Tiro! ¡Señores! ¡No se encontramos aquí en el matrimonio! ¡Ya! ¡Chambera al 10.000%! ¿Quién? ¡Ya! ¡Ya me estoy intrigando! ¡Quién quiza! ¡Baila bien! ¡Muy guapa! ¡Muy buena talla! ¿A quién representa? ¿Quién es? ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta las 11.59 de la noche! ¡Ya! ¡Es increíble! ¡Pero ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? ¡Señora, se la voy a presentar con mucho cariño! ¡A ver! ¡Aquí está para todos ustedes! ¡Cati Villanova! ¡Cati Villanova! ¡Está vieja! ¡Recién casadita! ¡Recién casadita! ¡Viene a hacer capachón ahorita! ¡A mi esposo que ya regreso para continuar! ¡No es con la fiesta! ¡Ha quedado en pausa! ¡Ha quedado en pausa! ¡Está regreso ya! ¿Cómo es eso que tú haces los reportajes de todos los programas? ¡Así me gusta! ¡Ya! ¡El canto andino me falta! ¡Me gusta el guay! ¡Ya! ¡Desde las 5 de la mañana estoy despierta! ¡Entonces tú estás representando, digamos, todos los notificadores! ¡Todo presa! ¡Pesa! ¡Todo presa! ¡Madre mía! ¡Ya te puede gustar tu trabajo, eh! ¡El tío Nisuratá, Shiká TV! ¡Ya te puede gustar tu trabajo! ¡Ya te puede gustar tu trabajo! ¡Y viene cansado! ¡Algo sonó, un hueso sonó, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Yo sentí un crack! ¡No! ¡Yo sentí un crack! ¡Al final yo sentí un crack! ¡Ese es en el fútbol! ¡A la hora del fútbol no más eso! ¡Ahorita todo se menea, todo se menea ahorita! ¡Un hueso sonó, un hueso! ¡Para cá, Tibía Lobo! ¡A la hora, ya! ¡Muy bien, hijita! ¡Nuestro jurado! ¡Qué mío! Sorprendido con la flexibilidad de esta niña, parece que hubiera sido gimnasta, no sé. ¡Ay, ya! Así. Tenemos que llevarla de molde para que le haga el nuevo cuerpo a Dayanita. ¡Ah! ¿Por qué las piernas? ¡Dios mío! A mí me encanta, mi amor. Un aplauso, un beso al marido. ¡Hello! Ese cuerpo me recuerda a las tinajas de mi tierra. ¡Claro! Bien formadita. Bien formadita. Y vamos a empezar con el paletazo porque ella, Dayanita, so sorry. So sorry, Dayana. ¡Ojo que se carga la Dayana! Estamos con el paletazo. A lo que vinimos. Paletazo de la una. Paletazo number two. Y... ¡Paletazo arrebatado! ¿Cómo que un 15? ¡51! ¡Ah! ¡Pero no entiendo qué coño hace el otro! ¡No lo entiendo! ¡51! ¡Jajaja! Dayana, Dayana. ¡Esta es incógnita! ¡Esta te salva, amiga! ¡Esta te salva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta te salva! ¡Vamos ahora! No entiendo lo de incógnita, tío. ¡Con la tía! ¡Buena mujerna! ¡Ah! ¡Madre! ¡Posoporto ya! ¡Jajaja! ¡Aquí gastreo tú! ¡Faltaba la parte deportiva del canal! ¡Ya! ¡Deportes! ¡Ah! ¡DJ Fernando de El Deportivo! ¡El Deportivo! ¡Deportivo de Paco Bazar! ¡Victo! 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 ¡Victo se llama! ¡Buena, Victo! ¡Buena! ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Disculpe señora Nueva, pero en el ensayo, a cada rato, buena, buena. Igual que acá estás, pero ya, hijito, ya. ¿Cuál es tu función en el programa El Deportivo? Uy, la verdad, yo estoy como DJ Fer, como DJ en El Deportivo, pero tengo mis personajes, Calculito, el mesero francés que le ha atendido acá a Dayanita. Ya, ah, tiene varios personajes. Varios personajes, Calculito, que es el más conocido, por ejemplo. Ya, me parece que te estás vendiendo. Un poquito, un poquito por ahí. Por si acaso. Por si acaso, siempre es bueno. Ya, muy bien, hijito, ya. Ahí apuntando, por favor. Ya, déjame tu tarjeta, ya. Señoras y señores, la tía Gloria y El Deportivo. Vamos. No. Inclusivamente han sido los cinco minutos más valiosos que he perdido en mi vida. De verdad. Y ya. El chico lindo se vendió como DJ. Creo que tienes que seguir tocando, pinchando tu disco y todo, porque realmente, como bailarí, mejor vea El Deportivo. Y bueno, comenzamos con el paletazo a la una. Ya. Paletazo number two. Qué pesado hay. Y encima, después no saca nada más que el interrogante, tío. Es que me da pena darse el paletazo. Ojo, Dani, ojo, Dani, que es en cara, ¿eh? Brillante. Bueno. Y es un... Repetazo. Más o menos. Un tres. O sea, El Deportivo debe tres puntos. Eso es. Debe tres puntos. ¿Qué es esto, tío? El Paco venía, todo cambiaba. Oye, Paco es mío. Pero bueno, pero esto, ¿esto qué está pasando? Aquí todo el rato piques con el jurado, ¿eh? Paco es tuyo en el canal, Diana. Fuera del canal puede ser nuestro. Vamos con Luis Miguel. Yo he venido con un chico. Realmente me he quedado sorprendida. Ya, cuidado, ¿eh? De cómo baila y cómo se ve el chico. Ya, te has quedado sorprendida. Sí, me quedado sorprendida. Nunca me ha pasado, ¿eh? Nunca me ha pasado. Sí, me he quedado sorprendida cómo baila. Ya. Se llama Rudy y es del programa Nunca Más. Nunca Más. Rudy de Nunca Más. ¿Ojo? No, 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 no. ¡No, no, no! O sea, Andrea ha mandado por dos programas. Por Andrea y por Nunca Más. Se está asegurando como sea, Andrea. Ya, de repente me expulsan por uno o por otro. Puede ser. Nunca está confundido con el dragón. Sí, es mi ya. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Me gusta, ¿eh? Muchas veces hemos salido a los hayanes y en la espera a veces me han estado gritando. Y han venido los dragones. Ya, ya, ya. Entonces, Luis Miguel y Rudy de Tuncama. Buena canción habían puesto, ¿eh? Con la opinión del jurado. Muy soso estuvo la coreografía. Yo pensaba, te juro, yo pensaba que como ella es delgadita, pensaba que le van a tirar para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Hace unos explícitos, levantaba la pierna, bajaba la pierna, pero no he visto nada de esto. Esperaba más. ¿Qué pasó? Señor, usted siempre interrumpe. Señor, interrumpe. Interrumpe al final, pues, señor. Ah, con el final era ahí completado. Ha complementado. Bueno, estoy acostumbrado a estar en British Goddard. ¡Ah, no! Triste de nuevo. Triste. No. La chica ha dado todo lo que ha podido dar, pero ni siquiera llegas. Pero bueno. Uy, hostia, ¿cómo son estos dos? Una a la una, paletazo número 2-2-2. Ya. Tristemente, and unhappily. Ya. Paletazo destrozado. ¡Hostias! Menos uno, ya. A ti sitio. Hijito, gracias. ¡Oh! ¡Oy! ¡Ey, yo me sentí! ¡Vamos, Pessy! ¡Pues! Señoras y señores, ¡Arturito! ¡Bueno, Arturito! ¡Buenos uno, Arturito! ¡Buenos uno, Arturito! ¡Buenos uno, Arturito! ¿Qué nos has traído, Gino? ¡Uy! He venido como un representante de acá, de la casa. ¡De la casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Representa! ¡Todos son de la casa, Pessy Quinto! ¡Pero representa el mejor programa cómico de la televisión nacional! ¡Ah! ¡A JV! ¡A todo el elenco de JV representa! ¡Ay! ¡A JV! ¡A JV! ¡A JV! ¡A JV! ¡A JV! ¡Representa nuestro programa! ¡Ah, nuestro programa! ¡Él ya es ganador, ya! ¡Ah, ganador! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Se ha ganado, señores! ¡Él tuvo una carrera de glotones y ganó! ¡Total! ¡Carrera de glotones! ¡Claro! ¡No sabe lo que es! ¡Qué es otra cosa, Pessy Quinto! ¡No, pero Bailon es ganador! ¡Mire, con la mente alta! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Eli había venido a triunfar! ¡A ver, a ver qué parte es! ¡No se lleve por las apariencias! ¡Ya! ¡A ver! ¡Crista, mi hermano! ¿Quién es este? ¡El gozado de los miliciados! ¡Claro! 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 ¡Ya! ¿Cómo te sientes ahorita? Por favor ¡Estoy feliz por cumplir un año más acá en ATV! ¡Ya! ¡Ojo al peloteo, eh! ¿Cuál es tu labor en JV en ATV? ¡Cuéntale al público! ¡Bueno, soy diseñador! ¡El que diseña también las pantallas! ¡Ya! ¡Y producción! ¡Ya! ¡Cuando reparten los menús a la hora del almuerzo! ¡Ya! 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 ¿Cuántas cajas te llevan? ¡No, uno nomás! ¡No! 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 ¡No se metiera! ¡Se come el mío también! ¡Bueno! ¡Ya la gente ya! ¡Cristo! ¡Dice! ¡Claro! 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 ¡Qué cojones! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Nadie corra! ¡Nadie corra! ¡Nadie corra! ¡Nadie corra! ¡A dan fila de uno! ¡A no! ¡No! ¡No! ¡Temblor! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Es un volatincito para la emoción! ¡Es parte de él! ¡El jurado! ¡Bueno! ¡Ha hecho un destrozo ahí! ¡En verdad! ¡Ya! ¡Foror! ¡Un forado inmenso! ¡O sea! ¡Más se va a costar a ti tía Gloria arreglar este set! ¡Ya! ¡En verdad! ¡Pero a lo que vinimos! ¡Ya! ¡Paletazo la una! ¡Paletazo number two! ¡Eres un niño perigual! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Vengo de todos los países del mundo y vengo esto! ¡Cariño! ¡Ahí tengo un turroncito para ti! ¡Los compra turroncitos! ¡Paletazo amoroso! Bueno 21 De momento está ganando Vilchev, ¿eh? Es un lujo tenerlo acá, pero acepto la invitación Es un lujo Es que tenía muchos reportajes que hacer Pero se da un tiempito para practicar y hacer el ensayo A ver que pase Percy Guzmán ¿Qué pasó, hijito? ¡No, qué bestia! ¡Mamá, me imaginé! Tú un periodista de prestigio, grandes reportajes, grandes entrevistas ¿Qué te pasó? ¡Ya perdido por el año! ¡Por el año tenía que estar acá! ¡Qué lindo! ¡Ojo! ¿Qué vas a hacer con tu televisor si te lo sacas, hijo? Se va al cuarto de visita Al cuarto de visita, uno de 50 pulgadas Tremendo 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 A día de A día de Vengo a representar a día de ¿Y papi la sabe que has venido? No sé No sé si sabe el ridículo Lo voy a hacer de aquí en adelante Pero ya voy Mejor que no se entere, hijito Ya veo lo que vas a hacer Vamos con Kenji Y Percy Guzmán De día de ¡Pero en verdad, ¿quiénes son estos dos, tío? Los del jugador No los conozco Me ha sorprendido Me ha sorprendido esa faceta de bailarín de Percy, ¿verdad? No sabías que bailaba No, así de esa manera, no O sea, ¿qué tal flexibilidad? O sea, ¿qué tal su cadera? Bueno Muy bueno, me pido la cadera ¡Qué adorísimo! Nada más y nada ¡Paletazo de un día de! ¡Ojo! Que quiero que han ganado, ¿no? ¡Ah, no, no, no! Muchas gracias Ya Ya arranca nomás Señora Señoras y señores Nos asesperen Voy a acercarme a la mesa Pueñito Está Este sobre Por favor Este sobre está hecho de circonio Casi, casi Tiene el mismo precio De la corona de Miss Universo Y en obsequio para ti también Tía, Gloria Muchísimas gracias Swarovski Es nuestro Aupiciador Solo del sobre El sobre Porque ya El papel es papiro Me estoy viendo a JTG como diciendo Dame el puto papel Que me da igual todo En el que está El nombre del ganador O la ganadora Y el nombre Está hecho con la pluma ¡Ya voy a parar! ¿Ves? Cállate en la puta boca ya Por favor Que ingresen las parejas Nuestro Danis, eh Que ingresen las parejas Ojo, eh Gracias A Laboratorio Piolín Laboratorio Piolín Gracias A todas Las producciones Que nos enviaron A sus representantes Que bonito Nos hemos sentido Acompañados A nuestro aniversario Por todos Los programas Quiero pedir un aplauso Para todos Los programas Que nos han ayudado Ojito, eh Que se viene A hacer este lindo programa Señoras y señores Gracias A los hermanos Paletazo Del mejor salón De belleza De Lima El más elegante El más fino El de más prestigio Hago un video Yendo cortarme el pelo Con esta gente A ver que me hacen En la cabeza Eso salón Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por ser partícipe Y yo Era uno de mis sueños Estar acá en verdad Gracias Y también es mío Joder Y ya saben A toda nuestra clientela Quieres quedar totalmente Aparishente Nos encuentras En Berlín 871 Miraflores Y somos la única peluquería Que creamos A dos cabezas Recuerda Que dos cabezas Piensa mejor que una Te imaginas Cómo vas a lucir Con nosotros Quedarás totalmente Aparishente Ahora sí Me ha hecho gracia Sí Y que te den tu paletazo No 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 Cabrones Carmen Muy mal Gracias a Super Team Un televisor De última generación Ya no usa control Remoto Se le hablas No vas al televisor Le hablas Como a Leesa Leesa es igualito Prendete Apágate Listo ¿Ya quieren ver? Sí Sí ¿Ya quieren ver? Sí Gana más Cali Y las votaciones Se las han pasado Por el culo Básicamente Porque Esto estaba pactado Tiene pinta De que esto estaba pactado Gente Mira lo que os digo Porque Cuando han Puntuado De Massavilchez Le han hecho Como calma Calma Ojo Esto estaba un poco Pactado ¿Eh? Pues nada Felicidades por ellos Pero a mí me suena Que estaba un poquito Solo un poquito Pactado Pues nada Bien Este casting Pues un año De JB Felicidades por eso Me acuerdo Me acuerdo Ya os digo Cuando yo llegué a Perú El año pasado Justo Empezaban el programa Me acuerdo que hicimos en directo Y todo Viendo el primer programa Enterito ¿Os acordáis? Pues nada Música 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 ¡Suscríbete al canal!